Desde el Senado hemos comprendido la importancia de poder trabajar con mucha celeridad y hacerlo bien también respecto de una iniciativa que ha llegado recientemente desde la Cámara de Diputadas y Diputados, como lo es una moción parlamentaria respecto de la Ley de Espectrautismo. Nuestro principal propósito ha sido escuchar de manera activa a las organizaciones y a las personas que enfrentan esta dificultad y por eso que desde la Comisión hemos escuchado a más de 80 organizaciones, entre ellas personas que viven con la condición espectrautista a profesionales que están colaborando desde distintos ámbitos. Hemos escuchado también el drama de las familias que muchas veces han vivido una situación tan en solitario y que esta iniciativa de ley les permite abrir la esperanza que exista desde el Estado un sistema que proteja y que garantice no solo el diagnóstico oportuno sino también la atención a lo largo de todo el ciclo vital. Lo que esperamos es que a partir de un trabajo que ha sido muy participativo en donde las propias organizaciones a través de la página del Senado de Participación Ciudadana sean inscritos para ser escuchadas, podamos tener una iniciativa que realmente responda a las expectativas en donde podamos tener, insisto, un diagnóstico oportuno y no tardío como lo que existe en el día de hoy desde la primera infancia con medidas de protección, apoyo integral a lo largo de todo el ciclo de la vida que en educación realmente veamos oportunidades para que podamos tener un sistema de educación inclusiva que permita que las personas con espectrautista puedan participar y desarrollar al máximo sus talentos pero también en donde el área de atención a las cuidadoras sea parte de esta política integral. Ese es nuestro compromiso y esperamos sacar prontamente una ley que realmente esté a la altura de las expectativas y las esperanzas de las familias que hoy enfrentan y viven día a día con una situación tan dramática que lo hacen solas y que hoy esperamos que lo hagan de la mano del Estado. En consecuencia se aprueba con el nuevo texto, la norma en particular y se despacha el proyecto. Felicitaciones a todos quienes le han publicado. Luego de meses de trabajo en el Senado por parte de las Comisiones Unidas de Salud, Mujer y Educación junto a organizaciones sociales, especialistas y el Ejecutivo, fue despachado a tercer trámite constitucional el proyecto que busca establecer y garantizar la inclusión en los diversos ámbitos para personas en condición de espectro autista, iniciativa que además reconoce el principio de neurodiversidad. Más de 80 invitados e invitadas recibieron en audiencias aportes que fueron considerados en el texto final aprobado por el Senado. En lugar a duda es una alegría ver de que el trastorno de espectro autista y saludo a la ministra aquí presente sea hoy día un tema nacional, probablemente uno de los temas más olvidados, más dolorosos y donde miles de familias tienen que enfrentar esta dificultad y la angustia de ver que tienen que pagar terapeutas ocupacionales, terapias, 30 mil pesos dos veces a la semana y muchas veces se sienten completamente solos. Y esto fue un proceso arduo que contó además con la vinculación de la ciudadanía a través de la recepción de indicaciones ciudadanas que como parlamentarios recogimos para poder arribar a un texto que en el día de hoy formó parte de la discusión. Hoy uno de cada 51 niños es diagnosticado con este trastorno y trastorno no es enfermedad, y es bueno clarificarlo, con una distribución de sexo de cuatro niños por una niña, lo que deja en evidencia la transversalidad que tiene esta alteración y que hoy día es recogida en esta primera ley en Chile después de haber escuchado a más de 70 organizaciones que dieron cuenta de una realidad que es la realidad histórica del país de menores, niños, adolescentes, cuidadores y cuidadoras. La norma que aspira a convertirse en una ley integral en esta materia define el trastorno del espectro autista como una condición del neurodesarrollo, por lo que deberá contar con un diagnóstico. En ese sentido establece que debe haber una detección temprana, que sea cubierta y que cuente con un acompañamiento para la población de personas con trastorno del espectro autista. Por otro lado aborda la situación de cuidadores y cuidadoras con una perspectiva de género, permitiendo que se pueda optar a permisos laborales especiales en caso de ser necesario y atención preferente en el área de la salud, entre otros aspectos que fueron propuestos. Quiero valorar que este proyecto de ley introduce la palabra y el verbo asegurar los derechos de las personas con trastorno autista. Es casi lo mismo que garantizar y me parece que esa fue una lucha que se dio durante todos estos meses de trabajo que se debe no solo a la voluntad de los senadores y senadoras, sino muy por sobre todo de estas organizaciones. Hoy tenemos un proyecto mucho más robusto, que no solo establece definiciones y principios, sino que busca dar soluciones concretas para personas con el trastorno del espectro autista. Se logró que el Ejecutivo asumiera una serie de obligaciones que el Estado deberá cumplir, que se reconocieran derechos en materia de salud y educación, y que se consagre una ruta para el futuro, con la finalidad de ir asegurando y garantizando cada vez más esos derechos. Y decirles que nuestro compromiso, tanto como Ministerio de Salud, como Ministerio de Desarrollo Social, que estuvimos aquí presentes, es dar cumplimiento, seguir con la tramitación de esta ley y llegar a que realmente logremos asegurar estos derechos a la igualdad de todos ustedes. Amplio respaldo en la Sala del Senado a un proyecto de ley inédito, un primer paso en apoyo a la población de personas con trastorno de espectro autista, pero que no termina aquí, pues aún quedan varios desafíos por alcanzar. En votación, las modificaciones incorporadas por el Senado en el proyecto de ley originado en mociones refundidas, que establece, promueve y garantiza la atención médica, social y educativa, así como la protección e inclusión de las personas con la condición del espectro autista u otra condición que afecte el neurodesarrollo. Con la salvedad de aquella cuya votación separada ha sido solicitada. En votación. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 122 votos. Aprobado. Nos queda todavía una votación. Diputados y diputadas. En votación. Pido un momento de silencio porque todavía nos queda una votación. Queda una votación. Vamos a ir con ella. En votación, la modificación propuesta por el Senado para reemplazar el artículo 3 del proyecto, cuya votación separada ha sido solicitada por el diputado Juan Hidroa Zaval y que consta en las páginas 3 a 6 del comparado. En votación. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 65 votos. 29 en contra, 28 abstención. Aprobado. Esto no fue simple. Esto fue muy, muy complejo. Nos costó lágrimas, nos costó desafío, nos costó pelearnos. Detrás de esto hay una historia tremenda de todas las familias. Para que hoy día podamos decir que vamos a tener una ley que es integral, que cuando un niño o una niña tenga alguna descompensación, esté diagnosticado en su establecimiento educacional, ningún padre, madre o tutor se le va a poder prohibir que vaya desde su trabajo a abrazarlo, a compensarlo, a estar con él. Este proyecto mandata, trabajar en la inclusión, cambiar todos los reglamentos, todos los reglamentos de los establecimientos educacionales, universitarios, institutos, para que nunca más tengamos exclusión, para que nunca más, no solamente un niño, una niña, un joven, un adulto, la familia sufra, sufra por estas tremendas discriminaciones que han tenido, que vamos a saber también por fin la prevalencia en nuestro país, que es tan importante para poderle dar la bajada a todas las políticas que necesitamos. Vamos a cuidar esta ley, igual y con el mismo compromiso que el Principito estableció cuidar a su rosa. Enplazando. Enplazando.